Estoy triste, cansado y nervioso, estoy un poco enojado conmigo El horror sacudió los laureles, la nobleza se echó a la puerta Tiraron migajes al suelo y violentaron de nuevo el orgullo Estoy un poco atrasado en las cuentas, mi analista dice que en las ruinas El doctor me atendió en mi ferido, fastidiome la noche del viernes Con calmantes para los nervios y tabletas para el insomnio La noche del viernes Cuesta trabajo despertar, cuando te sientes tan mal La cama da vueltas y el veloj, perdió las ganas de girar Estoy cuerdo y no tengo adicientes, algo tengo que hacer por mi cuenta Subirme a una torre bien alta, mirar con rencor al destino Respirar lo apestoso del mundo y sacudirme las alas al vuelo Um, hmm, 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 hmm Mmm, 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 mmm. En carne propia lo probó, sólo la madera y el cemento, únicos elementos que al final, encierran por completo libertad. En carne propia lo probó, sólo la madera y el cemento, únicos elementos que al final, encierran por completo la libertad.